Cuando se da la vida Uno se entrega a todo Cuando se quiere de verdad No hacen falta palabras Tan solo una sonrisa Podría todo expresar Aunque fuimos amigos Yo soñaba Contigo más tú te burlabas de mí De mí De mí Aunque fuimos amigos Yo soñaba contigo Más tú te burlabas de mí 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 De mí